Las calles del municipio de Mexicano se llenaron de alegría con el desfile del Correo. Arrancaron las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, celebración que se lleva a cabo del 7 al 15 de agosto. Este día el desfile del Correo pues hemos preparado como gobierno municipal toda una semana de alegría, toda una semana de convivencia. Hemos hecho un esfuerzo como gobierno municipal para que estas fiestas sean del agrado de la población, pero sobre todo pues que estos espacios sirvan para fortalecer la convivencia ciudadana. Estamos invitando pues a todos los mexicanenses, también al pueblo de El Salvador en general, pues a que nos acompañen y que vivan esta fiesta. En el desfile no podía faltar la música de las bandas de paz. La belleza de las reinas y cachiporras, los distintos grupos coreográficos que realizaban sus acrobacias ante la mirada de asombro de los espectadores y sobre todo la alegría de las familias mexicanenses que desde muy temprano se abocaron a las calles principales para disfrutar del desfile. Muy bonito, muy ordenado, muy seguro, muy seguro, muy alegre. Está bien bonito, bien colorido todo, los dulces, ya tengo la bolsa. Bueno, creo que está magnífico, esperamos estas fiestas ya con Aria. Muchas gracias al señor alcalde también que le ha preocupado por esta actividad. Muchas son las actividades religiosas y de convivencia social que se estarán llevando a cabo en el municipio de Mexicanos. La invitación está hecha para que usted, amigo televidente, pueda acercarse a cada una de ellas. Este es un informe de Enrique López. ¡Gracias!